Te voy a dar algunos ejemplos de sistemas de vigilancia epidemiológica o programas de vigilancia epidemiológica que son bastante comunes en las organizaciones, pero aquí lo importante es que entendamos que debemos diseñar, implementar sistemas de vigilancia especialmente para aquellos riesgos con el potencial de enfermar a nuestros trabajadores, es decir, aquellos riesgos que pueden reducir la capacidad laboral de nuestros colegas, entonces los más comunes son los sistemas de vigilancia para la prevención de las enfermedades de la salud mental, es decir, el riesgo psicosocial, también encontramos la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos, entonces para eso montamos sistemas de vigilancia optimusculares o biomecánicos, pero hay muchísimas más otras opciones que tenemos que explorar, como por ejemplo, sistemas de vigilancia con énfasis en el riesgo químico, en el riesgo biológico, en el riesgo físico, por ejemplo, el ruido puede generar enfermedades de carácter auditivo, entonces tendríamos que montar también para eso sistemas de vigilancia en caso de que la empresa tuviera la presencia de ese riesgo, pero podemos ir más allá, podemos hacer control de la voz, pasa muchísimo en poblaciones que tienen que estar expuestas a estar utilizando muchísimo la voz como los docentes, pero también hay otro espectro, radiaciones ionizantes, entonces aquí la pregunta no es tanto, ¿qué tipo de sistemas de vigilancia implemento en mi empresa? Creo que la pregunta correcta sería, ¿cuáles son los riesgos con el mayor potencial de enfermar a mis trabajadores y cómo a través de la gestión de la vigilancia epidemiológica logro hacer una prevención o una intervención de esos casos de enfermedad que ya se han presentado en la empresa?